Ya estás, vamos, 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 vamos. ¿Qué pasa con tú que estás tiesa? ¿Qué pasa? No sé. ¿Avanzá? Sí. Dale, ¿no me dijiste que usamos una farmacia? ¿Por qué frenás? No sé. Y bueno, vamos, estamos a cuatro metros de la farmacia. ¿Cuántas cuadras son cuatro metros? Una, dos, cuatro, tres cuadras. No sé, no sé. Ya, ya sé. ¿Tenés miedo a las farmacias? A mí también pasa todo el tiempo. ¿Siento dolor a farmacia? Me viene como una farmacofobia, una cosa así. ¿Podés callarte, Debbie? Es que imaginas todos los medicamentos juntos, como que te persigue una jeringa gigante que se te va a clavar. ¡Taca, toca, toca, toca! ¡Ay, basta, Debbie! ¡Estás cansada! Ay, sos mi amiga vos, Debbie. Sí, soy tu remi... Pará, somos mejores amigas del mundo. Mira, ponía la mano así. ¡Guau! Haceme un favor, gordita. Lo que quieras. ¿Andá a la farmacia? Sí. ¿Y me compras esto? Y no me preguntes nada. Anda. Esperá. Comprar en la farmacia. Test de embarazo. ¡Estás embarazada! Gracias.